Debo de tocar en los temas municipales en razón de que ha tenido tanta incidencia la actuación de la alcaldía ante comercios y ciudadanos que en cierta forma muestran cierta inconducta digo inconducta en el sentido de que si bien es cierto que existe el libre comercio pero el comercio es una entidad jurídica que según la ley 479 en su formación lo que esté informado porque puede ser que aparezca alguien que discuta esta parte pero yo entiendo que todos están formados porque están haciendo negocios y están haciendo convenios y contratos de negocios hasta vendiendo un refresco ya usted ha hecho con el niño o con la persona un convenio de negocios porque hay una transacción y la transacción y el convenio de negocio se ejerce con un propósito uno que tiene la necesidad según yo como mercadólogo te lo puedo decir y como abogado societario también el objeto o interés del que compra o el que paga es la cosa y el objeto el interés del que vende o transa la cosa es el dinero y al hacerse el transacción tú me das el refresco yo te doy el dinero automáticamente se ha concretado un contrato de venta o de compra y venta se entiende por lo tanto son entidades jurídicas o personas jurídicas que traen consigo o tienen responsabilidades civiles y políticas perdón y penales entonces cuando el ayuntamiento en una procura de organizar y de darle una nueva luz o visión a la ciudad no solo para nosotros los franco-macorizanos sino para aquel visitante que es un ciudadano circulante que viene a San Francisco cada día desde puntos equidistantes a trabajar a hacer una operación o a visitar un familiar o un ciudadano ausente que viene y retorna a su casa la responsabilidad dentro de ellas está la de ornato y limpieza y el hecho de que haya libertad comercial no significa que usted pueda hacer lo que le venga en gana usted tiene una responsabilidad social y jurídica como comerciante y su comercio debe ser amigable con su entorno con su lugar de negocios no puede estar impactando ni con la música después de las horas de descanso porque en la semana se trabaja se reproduce una transformación interna del descanso para poder volver a enfrentar cada mañana su labor veámoslo de esa manera y esa combinación de convivencia social del barrio del negocio le atañe al comerciante procurar organizar su actividad sin que sea tan impactante entonces cuando no se logra que por vía propia usted se organice usted sea amigable con el medio ambiente la autoridad que debe vigilar su apertura su permanencia y demás usted tener un comportamiento comercial amigable con su entorno con la sociedad empodérese sea usted comerciante ciudadano seamos nosotros franco macorizanos limpio por la limpieza de San Francisco de Macorís hagámosle la vida fácil a quien le ha correspondido hacer la labor menos interesada que tenemos que es la de ser recogedor de basura hasta eso es un sentir de aporte social cuando usted dispone la basura correctamente en su funda el día que pasa el camión no pasó usted guarda su basura hasta el otro día algo pasó si no pasó hagamos el reproche social y el reclamo al ayuntamiento que debe hacerle reclamo debido a la compañía móvil soluciones que es la que es responsable de la frecuencia y ojo móvil tiene un convenio de recogida y recolección de basura de un tipo de basura no de toda la basura en cambio móvil soluciones ha estado haciendo la labor de toda la basura obvio que el ayuntamiento no se desprende total y absolutamente de la responsabilidad del ornato y la limpieza por lo tanto el derecho municipal es una realidad tiene sanciones se califican de leves medias o muy graves y está contenido en las leyes tanto municipal como las leyes sectoriales y sobre todo el juzgado de paz que en este caso no existe en materia municipal yo estoy propiciando de que aquí exista un juzgado de paz que pueda atender las actuaciones del ayuntamiento de la alcaldía y que el ciudadano pueda dirimir las diferencias con el alcalde o con la alcaldía ante un juez y el juez determinará la pertinencia o no de la acción que ha tomado la alcaldía yo entiendo que el alcalde tiene la autoridad para llamar a cuidar el medio ambiente del municipio y tiene también la facultad de solicitar por el mecanismo correspondiente la suspensión de labores a una entidad cuando no entiende que debe de ser parte de la solución no crear el problema por lo tanto mi orientación va al comercio al ciudadano para que haya una interacción una combinación del plan que tiene la alcaldía en este caso alestía de llevar a una ciudad ecológicamente viable y sostenible muy bien muchas gracias Francis Francis gracias